Esta es una producción de Cinema Tempo. Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinema Tempo es streaming. Feministas, ¿qué estaban pensando? Es el título del documental del cual platicaremos el día de hoy. Yo soy Charlie del Río, bienvenidos. Qué gusto saludarles y bienvenida siempre Lucero Calderón, alias Tutzi Rouge. Hola, mi querido Charlie. Muy buenas noches a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Pues el día de hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Todos lo son, pero hoy, bueno, en particular creo que lo vamos a tener tomando en cuenta pues las fechas, los acontecimientos que en unos días vamos a tener y vamos a estar conmemorando y que sin duda alguna creo que es un tema del cual siempre vamos a tener que hablar hasta que no cambien las cosas y hasta que se normalicen y las cosas sean tan equitativas que no sea necesario, no sea necesario hablar de diferencias entre hombres y mujeres. ¿Por qué es especial? Porque justo en este programa vamos a hablar de un proyecto que tiene coyuntura con el día de la mujer que vamos a conmemorar el próximo lunes y que ya lo mencionaba mi querido Charlie del Río con el nombre del proyecto, es un documental que está disponible desde hace un par de años, pero bueno, consideramos prudente hablar de él tomando en cuenta, insisto, esta coyuntura, que se encuentra en la plataforma Netflix y pues que reúne a un grupo de mujeres, mujeres importantes que han hecho historia, principalmente en Estados Unidos, que hablan a partir de un libro, de un libro que se publicó en 1977, es como el pretexto para que las mujeres empiecen a hablar acerca de su experiencia, de cómo ha sido ser mujer, cómo ha sido luchar por tratar de ubicarse, de ganar un lugar, por tratar de buscar esta igualdad entre mujeres. Y bueno, lo primero que se me viene a la mente mi querido Charlie es pensar en cuántas décadas han pasado, porque el documental, el pretexto es un libro del 1977, cuánto tiempo ha pasado el 77 al día de hoy para que sigamos hablando de lo mismo. Eso nos permite o nos pone sobre la mesa la pregunta de cuánto han cambiado las cosas. ¿Han cambiado? ¿No han cambiado? ¿Poquito? ¿Mucho? Y creo que este programa nos da para hablar justo de eso, mi querido Charlie. Sí, de entrada, mi respuesta inicial es no lo suficiente. No han cambiado lo suficiente. Es aterradora la vigencia que este y muchos otros temas tienen después de muchas décadas. En este caso son más de cuatro décadas, cuarenta y tantos años, desde la publicación del libro, que el libro es de una fotógrafa que se llama Cynthia McAdams, fotógrafas en blanco y negro de mujeres insertadas en el feminismo, en diferentes actividades culturales, sociales, del entretenimiento, de la música y demás. Y ese trabajo, el que el libro se haya publicado en el 77, trae años de trabajo. Será durante los mediados de la década de los 70, cuando a ella se le ocurre esta idea, cuando empieza primero a contactar a sus amistades que están en el medio de la cultura y del entretenimiento, y después lo va expandiendo, visitando calles, ciudades, eventos y demás. No, la colección de fotografías que nos presentan me parece que es espectacular. El pretexto para hablar de esto me parece que también es muy oportuno. Es decir, no oportuno por lo que estamos viviendo hoy en día, que siempre lo será, pero también la forma en la que dijeron, caray, tenemos estas colecciones, tenemos esta colección de fotografías, este libro que se llama Emergence, es el nombre del volumen que ella publicó en ese año del 77, el mismo año de Star Wars, por cierto, es un año que tengo yo muy presente, en mi cinefilia personal y en mi nerdez. Y era reencontrarse con las mujeres que ella fotografió y qué opinan todas ellas de lo que estaban viviendo. Ese movimiento feminista de los 70, particularmente en Estados Unidos, que es donde se toman esas fotografías, pues era llamada una segunda ola del feminismo. Y parte de esta reflexión que tiene que ver con la pregunta que estás haciendo, se va contestando con las experiencias de estas mujeres tantos años después, más de 40 años después, pero también involucran a jóvenes, a otras mujeres jóvenes, para poder plasmar justamente los paralelismos que hay. Y otras de las cosas que plasman, por ejemplo, nos ponen una manifestación feminista en la era Trump en Estados Unidos, en Washington, corte a una manifestación feminista en los años 70. Y de repente vemos que ciertamente no han cambiado tanto las cosas. Y cuando escuchamos lo que ellas vivieron, porque además cada una va hablando de situaciones muy particulares que le pasaron de índole personal, profesional y social. Y descubrimos que, bueno, al final de cuentas, sí, pero insisto, no lo suficiente. Así es, mi querido Charlie. Y también es un deleite visual en cuanto a ver como todas estas imágenes y después tener a las mujeres 44 años después hablando de esto. Bueno, 42, ¿no? Porque fue el documental FADC dos años, 42 años después, hablando de el retrato que les tomaron o la fotografía que les tomaron, en qué momento estaban, cómo estaban, qué sentían. Y pues muchas estaban, pues sí, liberándose de, o tratando de liberarse de este tipo de situaciones, de cosas, de que la mujer solamente tiene que estar en casa, solamente tiene que atender al marido. Incluso hay una parte del documental, si lo recuerdas, mi Charlie, que hablan de una escuela para ser buena mujer, buena ama de casa, ¿no? Este, te daban ahí como una especie de doctorado para que aprendieras, este, hacer de comer, cocinar y demás. Y, bueno, estas mujeres que están en el libro, pues van contando cómo cada una va viviendo sus momentos, sus situaciones. Hay temas desde mujeres que hablaban de su homosexualidad, que decían, es que para la época, ¿no? Yo llegué a tener novios, pero pues no me satisfacían hasta que probé a la mujer y ahí me liberé, ¿no? O sea, ahí conocí que yo, yo era otra persona y que tenía otro panorama frente al mío y que no necesariamente iba a cumplir ese rol que me demandaba la sociedad de casarme, tener hijos y quedarme en casa, ¿no? Creo que eso es como muy, muy interesante. También vemos por ahí a Shirley Shilham, ella no como parte del libro, pero sí una parte del discurso que fue la primera mujer negra que llegó al Congreso de Estados Unidos y que además en su momento se postuló para ser candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y como en un discurso ella está hablando de esta igualdad que buscan las mujeres ante cuestiones laborales, paga, paga igual, equitativa y demás, que de verdad cuando escuchas esas voces que estaban en la década de los finales de los 60, 70, la década de los 70, sí, sí, sí te preguntas eso, sí te cuestionas. A mí me pasó como mujer decir, ¿cuánto hemos cambiado, no? Y eso que es Estados Unidos, ¿no? Ahora si volteamos y vemos, miramos nuestro país, dices, híjole, yo no sé cuánto hemos cambiado. Sí, claro, pero no suficientes. Sí hemos dado pasos, pero no suficientes. Justo aquí en México, mi querido Charlie, no sé tú cómo lo vivas. Yo soy mujer y pues hablo obviamente de este lado, pero sí es evidente que todavía hay un machismo muy interiorizado en los puestos de trabajo, en algunas empresas. Es evidente que las mujeres siguen o seguimos ganando menos que los hombres. En fin, ¿no? Son situaciones o batallas que hemos dado, que hemos tenido, pero creo que aún falta mucho para poder llegar a, como lo decía hace rato en el inicio del programa, a llegar a ya no hablar de este tema, ¿no? Ya no estar cuestionando si las mujeres son más, menos, igual, ¿no? O sea, ya creo que en el momento en que dejemos de hablar de esto es porque realmente ya se normalizó esa situación, esa situación de desventaja, de desigualdad. Y, pues, bueno, más en un país que tenemos diferentes situaciones, contextos, donde hay, pues, diferentes posturas, donde nos encontramos frente cada vez más sonados casos de acoso laboral, acoso sexual, y que las mujeres cada vez más van abriéndose, ¿no? Estamos como generando esta valla, esta valla de respaldo, de soporte, de solidaridad, de sororidad hacia nuestro género para decir, te apoyo, ¿no? Te apoyo porque creo que todas las mujeres hemos sido, o sea, yo no creo que no existe en México una mujer, o serían muy pocas las que no podrían encajar en esto que voy a decir, pero yo creo que un gran porcentaje de las mujeres mexicanas hemos vivido situaciones de acoso, acoso laboral, acoso físico, violencia, violencia del género masculino hacia el femenino, y no necesariamente hablo de una violencia física, ¿no? Sí existe, claro, pero también hay otro tipo de violencia que está como muy integrada, ¿no? Que es la violencia psicológica, la violencia emocional, el denigrar a una mujer, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un largo etcétera, hay muchas mujeres que estuvieran o que están viendo este programa, pues se van a identificar. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante, creo que cada vez nos estamos uniendo más, y pues es como muy bonito ver este documental porque te das cuenta que sí, que aunque han pasado los años y no ha cambiado tanto o como quisiéramos, pues ahorita vuelve a haber como otra ola. Siento yo que hay otra ola, una nueva ola de mujeres. No sé si, es que no quiero centrarme solo en el feminismo, el feminismo, sino una nueva ola de mujeres más conscientes de sus derechos, de sus posibilidades, de poner límites, ¿no? De decir, esto no, hasta aquí no voy a permitir que pases más o que pases esta línea de respeto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy bonito porque, como dicen por ahí, queda como anillo al dedo ante la coyuntura. Y tomando en cuenta que hace justo dos, tres años, en el 2018, pues empezó este movimiento también de Time's Up, de Me Too, ¿no? Etcétera, etcétera, que sin duda viene de la mano con todos estos movimientos que ahorita estamos presenciando. Y que, pues, seguramente en unos días vamos también a ver por las manifestaciones que se están organizando, igual como para hablar de el papel o el lugar que tiene la mujer en esta sociedad, a veces muy desigual. Fíjate que lo que hubiera gustado ver después de un trabajo que está hablando de algo que pasó hace más de cuatro décadas, es que dijéramos, mira cómo estaban en aquel entonces. Entonces, lo bueno es que todo ha cambiado. Lo malo es que efectivamente, efectivamente, Tutsi no ha sido así. Y estoy de acuerdo con todo lo que has expresado previamente. Y la forma también en la que podemos abordar estos temas a partir de las experiencias que estamos viendo en pantalla. Antes de continuar, sí quiero darle un saludo a Enrique Figueroa, a Naya, que es parte y fundador de este proyecto que se llama Cinema Tempo. Él está como encargado, responsable y titular de Cinema Tempo Historia, que aparece los martes cada 15 días. Y que además, también, además de la fecha que estamos conmemorando con esta película, pues también fue parte de una suerte de investigación de ver qué película sobre estas temáticas había en la plataforma de Netflix. hace poquito en torno a los cursos que él está dando, ¿no? Y yo me encontré con este que me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho por todo esto que estamos platicando. También se adora a Cristian Renón Martel, que está acompañándonos a través de el Facebook Live. Y, Tutsi, creo que algo muy bonito que nos está presentando este documental es el tema de los retratos. De verdad que sí quiero detenerme en esto, porque la propia autora, la propia fotógrafa, cuando los ve, porque se hace una, se organiza una exposición en el 2017-18 para justamente conmemorarlo, y exponen cada una de estas fotografías y dice, miren además a todas estas mujeres de pie, a todas estas mujeres empoderadas. Y era curioso que efectivamente una gran mayoría de las fotografías que vemos están ellas de pie, están ellas enfrentando la situación, ya sea en su casa, en la calle, practicando alguna de las actividades que les gustan, ¿no? Alguna con su cámara fotográfica, alguna otra con su violín, en fin, dependiendo de las diferentes actividades que cada una hiciera. También hay varias fotografías de desnudos de estas mujeres y la reflexión posterior a todo esto y las historias que cada una nos cuenta, de verdad que son interesantísimas. Sí, con ese triste eco de que pues esto también está pasando ahorita, ¿no? Y quiero comentarte el caso de dos de las entrevistadas que aparecen en este documental que pues por mi afinidad al cine de ficciones son las que más identifiqué y con una razón en particular, ¿no? Jane Fonda y Lily Tomlin. Ellas dos participaron en una película de 1980 que afortunadamente, yo no sabía que la iban o no a mencionar en el documental, que se llama Nine to Five, de 9 a 5, una comedia que justamente hablaba de la clase trabajadora, oficinista, las secretarias, cómo eran pues no nada más explotadas, sino también acosadas. ¿Y qué pasaría si de repente pudieran cumplir su fantasía de cometer una venganza en contra de su jefe? Y es lo que hacen Lily Tomlin, Jane Fonda y Dolly Parton, además Dolly Parton es la que canta el tema principal, que es un temazo musical. El Nine to Five es verdaderamente sensacional y que tiene inclusive por ahí también una secuencia increíble animada combinando live action y animación con Lily Tomlin cuando consume marihuana y también se está imaginando qué es lo que podría ella hacer y de qué manera van a poder llevar esta venganza. La película es una comedia, pero la película surge y eso yo no lo sabía. Lo cuenta en este documental Jane Fonda a partir de las experiencias que Jane Fonda va recopilando en aquella época a finales de los 70, justamente en la época de estas fotografías. A finales de los 70 en torno a las mujeres, a sus ambientes laborales, con una de sus amigas, visitan centros de trabajo en Boston, hablan con las secretarias y de ahí empiezan a salir esta inquietud. Dicen, es que esto es una película y originalmente estaba concebida como un drama. La película iba a ser un drama en torno a ese asunto, pero se les ocurre darle la voltereta hacia el tema de la comedia para también podernos reír todos de eso y poner el dedo sobre el renglón, que me parece que eso era lo importante y lo relevante que estaba haciendo la película. Lily Tomlin, ahí también la vemos, la película, el documental, Feministas, ¿Qué estaban pensando? Tiene también una muy interesante recopilación de imágenes de otros tiempos. Me parece que es de destacar este trabajo porque podemos ver y descubrir algunas de las actividades artísticas de las mujeres que están ahí entrevistando. En el caso de Lily Tomlin, como comediante, podemos ver algunas de sus expresiones en el stand-up. Y cómo se está burlando y hasta se tira al piso, es muy física en sus manifestaciones. Dice, estamos cuatro amigas en una barra, en un bar, y se acerca un hombre y dice, ¿Por qué tan solas? O sea, ¿Qué están pensando las otras personas? Es justamente lo que quiere. Me parece que es acertadísimo por eso mismo, por esos antecedentes en la comedia y cómo lo manejaba y lo ha manejado toda su vida, Lily Tomlin, que se integrara con Jane Fonda a este proyecto, más la edición de Dolly Parton, que si bien ya era un ícono de la música country, bueno, esto la manda a la estratosfera de la cultura popular, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces me pareció padrísimo que esta película que tanto recuerdo yo, hace ratito decía yo de Star Wars, ¿No? Es del 77 y como bien apuntó nuestro productor Jaime Rosales, en el 78 es cuando se estrena en México, ¿No? Esta película es del 80, muy probablemente haya sido estrenada en el 81, pero coinciden más o menos con la época y me parece que esa parte pues me dio mucho gusto verlo y además escuchar otras confesiones de la propia Jane Fonda, su participación en una película del 68, como es Barbarella, que inicia además con un striptease que su personaje basado en un en una en una arte gráfico este francés, pues está empezando con un striptease en gravedad cero, ¿No? Una película de ciencia ficción y el por qué decide ella hacer este este rol y también anécdotas pues terribles y muy fuertes de su propio papá Peter Fonda y en su infancia, ¿Cómo vivió ella su infancia? decía, decía, los únicos pícnics que pícnics que conocé, que conocí, es cuando se montaban para una sesión de fotografías que iba a ver de la familia, entonces, sí, aterrador, aterrador, entonces, esta forma de expresarse, además recién ella premiada en los en los globos de oro, ¿No? Muy recientemente, hace unos cuantos días, este, me encantó, me encantó que pudiéramos ir alternando con todos estos tipos de personajes, insisto yo, yo particularmente por esa afinidad fílmica con ellas dos, pero nos enteramos de otras historias interesantísimas, de académicas, de músicas, de poetas, de artistas plásticos, que cuando vemos los las los montajes que hacían, sus performance y demás, nos damos cuenta de la intención tan importante, tan interesante, que allí estaban aportando, Tootsie. Sí, así es, mi querido Charlie, además de estas dos, que bueno, como que son más conocidas últimamente, incluso tienen la serie esta de Grace and Frankie o Frankie and Grace, no me acuerdo del orden, Frankie and Grace, bueno, la serie que tiene Lili y Tomé. Yo la quise ver con mucho entusiasmo por lo mismo y no conecté, desafortunadamente. ¿En serio? Yo sí, bueno, a mí me gustaba, me gustaba mucho esa serie, es Grace and Frankie, gracias querido Jaime, es que siempre se me va el orden, pero Grace and Frankie, yo la disfruté muchísimo, me reí muchísimo, pero bueno, más allá de estas dos mujeres que sin duda alguna conocemos mucho por la cuestión, como tú dices, cinematográfica, porque son más actuales y demás, más actuales para las generaciones, porque siguen vigentes, ¿no? También a mí me llamó mucho la atención, varios casos, pero uno de ellos que me quedé como guau, es el personaje o el actriz, más bien la actriz cantante Michelle Phillips, que fue parte del grupo este de Mamás Antepapas. De Mamás Antepapas. O sea, justo cuando está contando su historia de éxito, de que ellos ganaban, que hasta eso, cuando ellos eran parte de este cuarteto, de esta agrupación, ella cuenta que ganaban igual todos, o sea, que sí, todos tenían la misma paga, si iban a un concierto, a tocar a donde fuera o lo que fuera, todos ganaban igual. Que dices, bravo, ¿no? O sea, qué padre que para esa época sí sucediera. Sin embargo, le decían que ella sola o ella aparte, sin su marido, que también era parte del grupo, que no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Que no iba a poder sacar avante, ¿no? Este, la situación. Y justo cuando se divorcia de este personaje, ella misma cuenta que este hombre le quitó todo el dinero que había hecho como parte de su trabajo. O sea, ella ahí lo que dices, no me lo regalaron, no es que él me lo estuviera dando de a gratis. O sea, era un dinero que yo también generé al ser parte de esta agrupación y que también me pertenecía. Él me lo quitó. Me quitó todo, me dejó sola, con hijos, no me pasaba para la pensión alimenticia, ¿no? Y que dices, guau, o sea... Le vació las cuentas. Le vació las cuentas. O sea, como que dices, qué corazón, ¿no? O sea, qué corazón de una persona actuar de esa manera. Y ahí es cuando yo retomo esta cuestión que te decía hace unos minutos, mi querido Charlie, la violencia emocional, psicológica y económica. Porque esa es una violencia que realmente existe y que no se habla tanto. Pero también la violencia económica que ejercen ciertos hombres hacia las mujeres. Creo que venimos arrastrando muchas cosas. Y ahí, mi querido Charlie, es cuando yo la verdad me pregunto, ¿qué nos pasa como sociedad? No sé si como mujeres. Yo creo que también por ahí va un poco la pregunta, ¿qué tipos de hombres educaron nuestras abuelas, nuestras madres? O bueno, si nos vamos más atrás, nuestras bisabuelas, tatarabuelas, ¿qué tipo de hombres educaron para que los hombres actúen de esa manera? Y creo aquí, mi querido Charlie, y siempre lo he dicho y es algo que yo tengo muy interiorizado y que de hecho cuando yo supe que iba a ser mamá y mamá de un niño, yo me dije qué gran responsabilidad tengo en mis manos. Porque yo tengo que educar a un hombre, a un varón, a un niño, que rompa con todo eso, que rompa con este tipo de educación cultural, social, que traemos, tradicional, no sé, que venimos arrastrando y que a veces como que no cuestionamos, ¿no? O bueno, creo que muchas mujeres sí cuestionamos, pero a lo largo de las décadas no se cuestionaba, era como, pues es que es hombre, es que el hombre puede hacer eso, es que el hombre puede tener muchas mujeres, pero la mujer no, es que el hombre, bla, 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 y así te podré sacar muchos ejemplos. Entonces creo que aquí es cuando yo como mujer, y de hecho hay una de las entrevistadas que aplaudí cuando lo dijo, que dijo, muchas veces las mujeres que son madres solteras, madres solteras de hombres, como que realmente tienen esta, están educando niños con otra mentalidad, porque efectivamente no quieren seguir repitiendo esos patrones que venimos arrastrando y que yo digo, Dios mío, o sea, qué gran responsabilidad para las mujeres de hoy en día de educar varones, de educar hombres que estén en igualdad, que traten a la mujer con respeto, que le den su lugar y que la mujer también se lo dé a ellos, o sea, que aquí tiene que ser parejo, pero que se quiten esos chips de machismo que venimos arrastrando culturalmente, mi querido Charlie. Me encantó ese comentario que estás rescatando, qué pena que no nos acordemos ni tú ni yo, cómo se llama, la mujer que lo dijo, lo debimos haber apuntado, pero lo que dice es, sí, las madres solteras de hombres de nuestra generación y posteriores han estado abonando a eso también, y eso también tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y también lo que dice Michelle Phillips, la de Mamas and de Papas, además coautora, y ahí nos ponen un fragmento de la canción justamente de California Dreaming, que es una gran rola clásica, por supuesto, de la cual ella es no nada más intérprete, sino también coautora, este, después de que le hace esto su esposo o exesposo, que dijo ella, nunca más, nunca más me va a suceder esto. Hay otro caso de una catedrática y autora de libros que dice, estaba yo, ya había publicado dos libros, estaba por publicar el tercero, estaba dando clases en la universidad, pero ya tenía yo, ya estaba criando uno o dos hijos, y este, y de repente pues pedí que me cambiaran alguno de los horarios, porque pues hasta la hora yo me sentía a su año, ¿no? Y el responsable de la universidad le dijo que de ninguna manera que, que tendría que decidir entre ser madre o ser, este, o ser académica, ¿no? O sea. Espera, aquí tengo que hacer un, perdón, Picharly, es que dijiste eso, que realmente me hizo acordarme de alguien que está en los medios, son dos mujeres que están en los medios, no voy a decir los nombres, pero es justo eso. Una compañera de un medio se embaraza, ella lo cuenta, se embaraza, y pues evidentemente cuando estás embarazado te da sueño, ¿no? Porque pues tu cuerpo está chupándote todo para alimentar un bebé, ¿no? Entonces te da sueño, y esta mujer le dice a su subalterna, le dice, pues decídete, o vas a seguir siendo periodista, o vas a seguir siendo mamá. Y te lo digo, que esto sucedió hace 10 años para acá, o sea, hace una década. O sea, por ahí. No, esto podría haber pasado ayer. ¿Y qué dices? Es triste, es lamentable. ¿Cómo? O sea, además me lo está diciendo una mujer, ¿no? Que hay muchos hombres que así son, pero cuando ya dices, híjole, me lo dijo una mujer, dices, señores, señoras, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la sororidad? ¿Dónde queda la solidaridad entre mujeres? ¿Dónde queda, no? Y que es muy lamentable que mujeres se respeta. Si ellas no quieren ser madres, bien, perfecto, están en todo su derecho, pero las que sí somos madres, o las mujeres que sí quieren ser madres, que también estamos en nuestro derecho, híjole, no sé por qué existen este tipo de comentarios. Y perdón que te haya interrumpido mi querido Charly, pero es una realidad, es una realidad. Es que creo que esa es la vigencia de este trabajo. Ciertamente este no es una película extraordinariamente profunda sobre el tema, nos está tocando muchos temas de manera superficial, está hablando con muchas personas, está haciendo un comparativo entre épocas, está haciendo esta recopilación de imágenes y de trabajos. Sí, pero lo importante y lo interesante es que pase esto que está sucediendo aquí entre nosotros y con quienes nos están escuchando, Tutsi, que alimente el diálogo y la reflexión, porque de repente lo que sucede es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que estamos diciendo en nuestra cotidianeidad en torno a esta falta de equidad. Y hay otro dato curioso, porque tú misma lo hiciste hace ratito, las mujeres más jóvenes que son entrevistadas aquí, que evidentemente no estuvieron en aquellas fotografías, pero que les enseñan el libro y ellas saben de sus propias experiencias, tratan de evitar la palabra feminismo, tratan de no mencionarla, porque dicen es que no nada más es el adjetivo, no es nada más el calificativo, es un tema de equidad de muchas formas y se puede expresar. Y mira, ahorita que nos está poniendo justamente a una de estas mujeres, es justamente lo que ella comenta. Y otras afroamericanas que son entrevistadas en este trabajo, también hablaban de la dificultad del tema racial en los 60 y en los 70 en Estados Unidos, más el tema de ser mujer. O sea, estaban como en una doble desventaja. Decían, cuando estamos con los otros afroamericanos luchando por los derechos civiles y por la lucha contra el racismo, de repente pues nos descartan porque somos mujeres. Y cuando estamos con las mujeres, pues están pensando en otras cosas y también se descartan entre ellas a las que tienen hijos o no tienen hijos, las que necesitan guardería o las que no lo necesitan, que también es algo en los que comenzaron a atender estas redes de apoyo entre ellas. Así es, mi querido Charlie. También no recuerdo exactamente quién era, pero es una escritora que está siendo entrevistada en el documental y que también comenta que ella empezó a tener un novio, ella judía, él no, y que después de un rato pues se juntan, se casan y él se la lleva a vivir a Afganistán y cuando llega a Afganistán le quieren quitar el pasaporte y se lo quitan. Nunca, ella cuenta que nunca, hasta el día de hoy nunca ha sabido de ese pasaporte y cuando llega se da cuenta que sí, su familia, la familia de este hombre era muy adinerada, pero que su propio padre tenía tres esposas, 21 hijos, ¿no? Este, y que pues a las mujeres, bueno, de esos países como ya asiáticos, pues orientales que tienen otra cultura, es diferente su cultura, pues que pues también a ella le querían como coartar esa libertad de ser, de ser mujer, sino ahora pues nada más eres un objeto que sirve para ciertos fines, ¿no? Que son historias que seguramente han vivido muchas mujeres que se enamoran o se juntan este, con hombres, pues como con ideas, ¿no? Musulmanas, este, no sé, árabes, no sé, ¿no? Que bueno, hay muchas series que hablan de eso, hay muchas películas que reflejan esto y también otra cosa que dije que tiene coyuntura, no se aborda ahí en el documental, pero que creo que es también muy vigente es cómo en estos países, o en muchos países, tanto africanos como de Asia, ¿no? Del Oriente Medio, son mujeres que las mutilan, les cortan el clítoris y se los cortan desde niñas, ¿no? Para que no tengan placer, para que, o sea, es como, o sea, se me hace eso como algo tan agresivo, tan rudo, tan hiriente al cuerpo femenino, a un ente, a una mujer, a alguien, ¿no? Es un objeto que puedes cortarle la pata de la silla o de la mesa y ya, o sea, este tipo de prácticas que aún existen hoy en pleno siglo XXI. Otro tipo de situación, las mujeres de Arabia Saudita apenas en el 2018 pudieron por primera vez manejar, conducir sus coches, porque antes lo tenían prohibidísimo, ¿no? También está la directora esta saudí, que fue la primera mujer que dirigió una película en Arabia Saudita, que es la de la bicicleta verde. Esta directora también muy buena, o sea, a lo que voy es que como hay muchos ejemplos y casos e historias de cientos, cientos de mujeres que por cuestiones culturales, por tradición y demás, tienen que seguir las normas, las reglas de los hombres, ¿no? De ustedes, mujeres, tienen que hacer esto y esto y esto, y si se salen de estos parámetros que nosotros dictamos están mal, ¿no? O no pueden vivir aquí en nuestros países, o las señalan, o, ¿sabes? Que la directora es Haifa Al-Mansur, se me olvidó, y hace poco hablé de ella, pero bueno, ella fue la primera, o sea, ni hombres ni mujeres, fue la primera en su país en dirigir algo, que es la bicicleta verde, que fue un fenómeno, y esta película, mi querido Charlie, si no la has podido ver, échatela, o sea, si hay películas que me hacen llorar, es esta. O sea, cada que veo la bicicleta verde, siempre lloro, siempre lloro. Soy muy cursi, pero bueno, así hay muchos... No, la voy a ver, la voy a ver porque no la conozco y espero yo también compartir esas lágrimas contigo, Tutsi. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para la parte final de este programa dedicado a feministas que estaban pensando. Feminists, what were they thinking? Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com diagonal Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie. Cinematempo es tiempo de cine. Tutsi, estamos regresando sobre esta charla de la película documental de Netflix del 2018, Feministas, ¿Qué estaban pensando? Y otra de las cosas que tiene que ver con todo lo que estabas diciendo tú y que es el punto de vista masculino que es mostrado de diferentes formas en diferentes momentos históricos a lo largo de este documental. Los anuncios de los juguetes para niñas, donde les decían lo que tenían que hacer en el hogar. Decía, para ser una buena niña tú tienes que saber cocinar, daná, daná, este tipo de cuestiones. Los estereotipos de belleza en las grandes películas de Hollywood. Ahí nos ponen una escena de Marilyn Monroe y Lily Tomlin también tiene una escena, una anécdota genial que comparte con nosotros. Dice que ella trabajaba en un cine ubicando a la gente en sus lugares. Usher es el título, es el nombre del puesto en inglés. Tenía 14 años de edad. Estaban pasando esta película con Marilyn Monroe y una señora, una pareja ya de la tercera edad se levanta y la señora se quiere ir. Dice, no, no le está gustando la película. Y el esposo se iba deteniendo porque pues quería seguir viendo el canto y el baile y a las muchachas en la pantalla, ¿no? Y que la esposa le grita, ya vámonos, ni siquiera tienen talento y que el esposo le contenta. Es que no lo necesitan, ¿no? Y dice, dice Lily Tomlin que en ese momento, ¿no? Ella sintió como en el estómago, en el vientre, un movimiento de algo que estaban haciendo en su persona por este tipo de comentarios y por este tipo de clichés que a los que se tendría que seguir enfrentando ella toda su vida y que qué manera de hacerlo porque, insisto, tiene una trayectoria profesional y personal. Claro. Muy, muy, muy. Y una sonrisa carismática, increíble y contagiosa. Sí, justo en esa parte ella dice, ¿no? Que cuando escucho ese comentario de este señor, porque estaba cosificando a una actriz, ¿no? En vez de verle más allá del físico, que es importante y está bien y qué padre que lo tiene, pues que también es un ser pensante, ¿no? Que Marilyn, Marilyn Monroe tenía algo más que un número físico. Lily Tomlin lo que dice es, ahí nació el embrión del feminismo en mí, ¿no? O de este movimiento femenino y que de hecho es muy bonito porque, pues para quienes no lo sepan, Lily Tomlin, pues es homosexual, tiene una pareja que de hecho creo que es dramaturga o también está como en el mundo del arte su pareja y ella cuenta que tanto ella como su hermano, su hermano es homosexual, ella lesbiana, cuenta cómo, cómo lo vivieron también de duro, ¿no? Desde niños. Desde niños, o sea, pues el señalarlos, el que los señalaban como los diferentes, etcétera, etcétera. Y Lily Tomlin, pues creo que tiene, creo que además de este carisma que tú comentas, creo que tiene como todo, todo como el antecedente y el background para poder hablar de este tipo de cosas que ha montado muchas obras, muchas, estas como puestas experimentales y demás, en donde habla de temáticas sobre la igualdad, ¿no? Que es lo que siempre estamos buscando y además ella hablaba de estos temas hace décadas, o sea, no ayer, no hace un año, no hace tres, hace décadas hablaba de eso. Y Lily Tomlin, que ahí la tenemos en la pantalla, gracias querido Jaime, es un encanto, de verdad que creo que cualquier persona que la conoce, le platica o platica con ella, o la escucha o la ve, como que genera inmediatamente un clic, porque es una señora, es como muy enigmática, ¿no? Como muy encantadora con todo lo que es, lo que hace, lo que dice, cómo piensa, es muy encantadora Lily Tomlin. Y con una ironía y un sarcasmo formidable, porque esa es la forma en la que ella ha encontrado para expresarse y para criticar lo que está viviendo. Entonces, están esos comerciales, están de repente también hay una exposición artística, una puesta en escena y de repente vienen los comentarios de los legisladores en Estados Unidos acusando que esa es una falta de respeto y que es pornografía y que no es arte. En fin, todos este tipo de señalamientos que los hombres hacen hacia el trabajo de las mujeres. Y hay otro también, cuando está hablando un entrevistador televisivo con las mujeres, bueno, pero ustedes, ¿no les gusta el trabajo de casa, no? Lo consideran como esclavas. Y todas las mujeres contestan, sí, ¿no? Cuando él dice, ¿cómo van a ser esclavas? O sea, no. Y las mujeres dicen, o sea, lo piensa, ¿no? Te invito un día que te dediques un día o una semana entera a ser amo de casa para ver si dices que no es esclavitud, ¿no? Y además impaga, ¿no? Este, porque el trabajo de hogar es muy pesado, mi querido Charlie, lo sabemos, lo sabes, porque como hombre, buen hombre, y es que aquí es cuando entra hombre-mujer, o sea, como buen ser humano que eres, pues también le entras, ¿no? O sea, también le entras, le ayudas a tu mujer, etcétera, etcétera. Y ligando un poco a lo que estás diciendo, mi querido Charlie, también, pues está obviamente ahí la cuestión o el contexto de Trump, de cuando este expresidente, cómo se llegaron a filtrar audios en donde él está hablando de, de, no me acuerdo las palabras exactas, pero creo que decía, I grab her pussy, o le tomé, le agarré el pussy, ¿no? No sé cómo traducirlo, este, le agarré a la mujer, ¿no? Su parte femenina, su parte sexual, y que también se ve cómo en las manifestaciones las mujeres están con muchos, muchas pancartas, muchas leyendas, muchas historias, como, como haciendo la observación del presidente que domina o que está liderando este país, es un hombre que se expresa así de las mujeres, ¿no? Que también es... Lo había hecho mucho tiempo antes, y que se, se, se le acusó de estas cosas en la campaña, y dijeron, bueno, con eso se va a acabar, no, no pasa nada, y logran seguir adelante, es impresionante. Es que, ¿sabes qué? También lo que pasa ahorita que comentaste lo de este hombre del Congreso, o que decía que, que estas puestas artísticas eran pornografía, porque mostraban unas vulvas, ¿no? La, bla, bla. Creo que también Estados Unidos y muchos países, ¿eh? No, no Estados Unidos, pero hablando del documental que se centra en Estados Unidos, hay como siempre una doble moral, un doble discurso, ¿no? Porque este tipo de hombres siempre son los que son, entre comillas, rectos, correctos, prudentes y demás, señalan este tipo de expresiones artísticas, y después son los hombres que son acusados de acoso, de violación, de violencia, o que ellos mismos estimulan o hacen que esto continúe al ir a, este, pagar a mujeres, strips, ¿no? Este, mujeres que se desnudan, que luego andan ahí ligándose a chavitas, o sea, creo que hay mucha doble moral. La doble moral. Exactamente. Sí, sí, es verdaderamente lamentable. Pues, Tutsi, ese es el trabajo. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando vea la película, tendrá estos referentes, lo podrá conectar con diferentes situaciones de la realidad, y me parece que es un trabajo muy bien realizado, que está muy bien narrado. La dirección es de Johanna Demetracas, que es una realizadora que justamente se ha desempeñado como editora y como directora de trabajos documentales. Este es el más reciente que tiene, está disponible en la plataforma de Netflix, y la facilidad de acceso, me parece que de las plataformas, aquí hemos platicado de muchas plataformas de streaming, esto se llama Cinema Tempo Streaming, aquí platicamos de lo que hay en esas plataformas. Netflix es como la más popular, es como la más posicionada, es como la tele abierta de las plataformas. No está abierta, no está abierta, no, es de paga como la mayoría, hay muchas que son gratuitas o hay unas que son de pago por evento, pero es la que se posicionó primero, y este alcance que tiene me parece que es el relevante, y poder descubrir en ella trabajos como este, así de oportunos, así de vigentes, y con las personalidades que nos lo están narrando, me parece que es, pues, muy relevante. Y ahí justo estamos viendo a Lily Tomlin y a la directora del documental, que es esta señora de gafas, que ha sido como una directora muy indie, ¿no?, muy de esas independientes que han estado, pero que ponen sobre la mesa este tipo de temáticas en donde hay cuestionamientos hacia estas diferencias que existen en la sociedad. Sin duda, mi querido Charlie, creo que es un documental que podemos ver, que se recomienda tomando en cuenta la coyuntura del Día de la Mujer, lo pueden ver en cualquier momento, pero bueno, ahorita estamos hablando de él. Y también, si me lo permites, mi querido Charlie, hay muchos proyectos que ver de mujeres, mujeres empoderadas y demás, pero también este lunes se va a estrenar un documental sobre Frida Kahlo, que se llama Frida, dos puntos, viva la vida, que está interesante. O sea, creo que conoces como muchas posturas sobre el personaje de Frida Kahlo. Hay entrevistas con, bueno, familiares, parientes, conocidos, directores de los museos, del Dolores Olmedo, del de Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Ah, gracias, mi querido Jaime. Y también digo, pues, para hablar de otra mujer, que su sobrina, cabe decir que su sobrina Cristina Kahlo Alcalá, fotógrafa, ella comenta que no considera, se suma a la voz de otras mujeres que dicen que no consideran que Frida haya sido una feminista para su época, pero que cree que si Frida viviera hoy en día, sin duda alguna, se sumaría a los movimientos feministas de Time's Up, Me Too, etcétera, etcétera, que ahí estaría, ¿no? Yo vi este documental, es la última visita al cine que tuve antes de la pandemia. Fue una función de prensa, fui justamente con Enrique Figueroa, Anaya, no sabíamos, no teníamos idea, uno, de que la película no se iba a estrenar, porque se iba a estrenar en un par de semanas después de esa exhibición. ¡Pum, pandemia! Y de que entraría la pandemia, de qué manera y que seguiríamos ahora encerrados. Esa fue la última película que vi en una sala cinematográfica, en una función de prensa, antes de la pandemia. Muy interesante, el director se llama Giovanni Trollo. Lo que me gustó y que me pareció interesante es el punto de vista extranjero. Es una película que se nota que hizo un equipo de extranjeros sobre el personaje de Frida Kahlo. Y además, ¿sabes? Sí, perdón. Perdóname, mi Charlie, algo que es muy curioso es que la actriz que está narrando, como que es una mezcla de un poco de voces, ¿no? Pero una de las actrices que va narrando, la actriz principal, exacto, es hacia Argento, Argento. ¿Quién es esta mujer? Pues es de las primeras mujeres que habló, que abrió su boca y dijo, Harvey Weinstein, me violó. Fue de las primeras mujeres. Y ella es la narradora de este documental. Sí, sí, sí. Y que además tiene una música, una extraordinaria selección musical. Está, está, es un documental muy vistoso, muy interesante. No sabía que iba a llegar a pantallas el lunes, ¿me dices? Sí, este lunes, el 8. El 8 se estrena a las 9 de la noche. Hace exactamente un año lo vi. Qué cosa tan terrible. Y qué bueno que finalmente llegó, porque me había quedado con esa inquietud. Entonces, si no me equivoco, era Cinépolis Distribución la que lo manejaba. No sé si sigue ahorita. No, ahorita se va directo para National Geographic. Ahí lo van a poder ver en el canal, en el canal de paga. Ah, ok, ok, ok. Ah, perfecto. Pues es una muy buena reconocción. Frida, viva la vida. Qué bueno que lo mencionas, Tutsi. Pues con eso nos despedimos, si te parece bien. Claro que sí, mi querido Charlie. Pues muchas gracias a todos aquellos que se conectan cada viernes para escuchar nuestras charlas, charlas cinematográficas, charlas de streaming, charlas de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, cine, televisión. Y pues un gusto, como siempre, mi querido Charlie. Otro programa más. Hace un año, más o menos, por estas fechas andábamos arrancando este proyecto. Sí, también empezábamos. En unos cuantos, la próxima semana se cumple el año de la primera y única grabación. En vivo. Vamos en vivo, en podcast presencial. Fue el número uno. Qué impresión. Así es. Me parece que fue el 13 de marzo, más o menos. Ahí, el que tiene la fecha precisa y la fotografía de ese día es justamente Jaime. Que ahorita la está buscando, te la aseguro. Está así. No sé qué. Porque, bueno, tienes y su cabeza y su computadora, hay que decirlo. Es orden total de carpetas. Carpeta, carpeta, carpeta. Y es como extensión, extensión de su ser. Y yo quiero recomendar, Tutsi, que te sigan en arrobatutsigush como comunicadora a través de Excelsior. Cada semana estás investigando temas que son vigentes del momento. Algunos que vas trabajando con anterioridad, algunos que surgen a lo largo de la semana en tu cotidianidad. No, lo que se llama el bomberazo. Es impresionante el trabajo que haces. Entonces, entrevistas, reseñas, conversaciones. Y, en fin, todo queda ahí en Excelsior. Pero también a través de tu red social, de arrobatutsigush. Ahí podrán conectarse. Y también en tu página de Facebook de Lucero Calera. Ah, muchas gracias, Charly. Sí, la verdad es que sí. Mira, ahí va. Ya ves qué tal. Ahí está, Jaime. Por Dios, qué foto. Hemos cambiado, Charly. Para bien. Sí. Yo en esa foto peso 18 kilos más. Exactamente 18 kilos más. Sí, no. Bueno, yo no sé si peso más. Ajá, perdón. No, la foto de ese día, no esa, otra que me tomó Jaime, es la que utilizo yo como referencia. ¿No? Porque vi unas cosas de la pandemia. Fue que finalmente, pues, hace un ejercicio en casa. Tiene un otro tipo de cuestión alimentaria y demás. Y, pues, mira, afortunadamente y cuidándonos, ha mejorado un poquito esa situación, cuando menos, ¿no? Pero ese es el referente. Además, el famoso, ya ves que hay esta situación. Están en redes de marzo 2020 y marzo 2021. Pues, ahí está ese referente. Oye, Mario López está aportando al Superchat 300 pesos, lo cual agradecemos todo este equipo de producción. Gracias. Mario, muchísimas gracias. Qué amabilidad y qué generosidad. Gracias. Eso valió el esfuerzo de esta búsqueda que hizo nuestro productor Jaime Rosales de esta fotografía. Y el saludo, también que nunca falla, de Eric Aspeitia. Muchos saludos. Saludos, mi querido Eric. Y Cinemanet, muchas gracias. Ciertamente. Cinematempo, Cinemanet. Ahí está Jaime Rosales involucrado en todos esos proyectos. Y a mí también, Tutsi, me da mucho gusto que también de repente nos acompañes en Cinemanet. Pues, Mario, muchísimas gracias. Jaime Rosales, muchísimas gracias. Lucero Calderón, arroba Tutsi Wush. Tutsi, como te digo, cariño. Charly del Río, arroba Charly del Río también. También hay que seguir al Don Charly, cómo no. También, también. Muchas gracias. Los jueves nos divertimos con Seinfeld. Los miércoles con Cinemanet. Y también tenemos este incipiente nuevo proyecto de Cinematempo que es The Crown, episodio por episodio, con René Palacios. Apenas vamos a tener esta próxima semana el número tres. Pero ahí vamos hablando con mucho detalle de todo esto. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Hola. Jaime se fue. Jaime está. Y ahorita tengo llamada. Está buscando otra fotografía. Con esto nos despedimos, querido Jaime, si nos estás viendo. Sí, pues ya, ya estoy. Perdón. Bueno, pues a todos, feliz viernes, pásensela bien, descansen, disfrutan, quírense mucho, cuídense mucho. Yo sigo diciendo desde hace muchos meses hasta el día de hoy que hay que cuidarnos en casa y si podemos no salir, no lo hagamos. Y si salimos, pues con muchísimas precauciones, por favor, que esto está muy duro. Pero bueno, pues bonita noche. Podemos levantarnos y aventarnos en la silla como lo hacía el teacher. No, porque se va a notar que estoy en shorts. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charly del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz Lucero Calderón.